Ahora hemos terminado los toques de fiesta, vamos a hacer un recital de toques de campanas. Vamos a empezar por el toque de armurada. Lo va a tocar Joaquín Alonso. Este toque de campanas se hacía al alba, es decir, al amanecer. Y había misa para los pastores y los rafriegos de madrugada. Lo va a tocar Joaquín Alonso. ¡Gracias! 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 Lo va a tocar Luis León. ¡Gracias! 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 Vamos a tocar el toque de Ánimas. Este toque se realizaba durante toda la noche. Antes del día del mismo y del día de todos los anos. Lo va a tocar Luis Antonio Guerra. ¡Gracias! 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 Vamos a encontrar ahora el toque de ángel. El repite que se hacía a mediodía para rezar el ángel. Cuando se realizaba este toque, el ángel, los narradores paraban su yunta. Y quitaban la gola, hinchaban la aguijada en el surco y rezaban el ángel. Lo va a tocar porque tenía su voz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.